Bueno, Santos, ¿cobran los 2.000 pesos? Sí, nosotros llegamos hoy a la mañana a hablar con el Ejecutivo y bueno, ahí, mientras estábamos charlando todas las otras situaciones, estaba firmando el pago de los 2.000 pesos, ¿sí? Bien, ¿se van a cobrar hoy por banco aquí en la Municipalidad? Sí, sí, al momento nosotros ahora estamos avisándole a los compañeros de que esto se va a concretar ahora a la mañana. Bien, bueno, ¿y el resto de los reclamos que ustedes tenían, que querían una firma de un acuerdo? Sí, sí, nosotros antes del 15 de marzo, más o menos en esa fecha se va a tratar de entregar la oficina de servicios públicos, como si también se va a empezar con la limpieza de los previos del corralón porque estábamos sufriendo muchos animales, rata, araña, de todo. Alebaña. Sí, y bueno, van a empezar la limpieza y van a empezar con la obra y ahora abren los sobres de los vehículos. Me dio fecha él para que en febrero del... Los sobres de la licitación de la compra de las unidades, de las 35 unidades, ¿no? Para todas las unidades que se van a comprar para ver si se puede concretar, ¿sí? A ver que nos invitaron también a participar del 5 al 7 por la compra de los vehículos. También así, vamos a esperar a ver también porque necesitamos nosotros cubrir los sectores, ya le dijimos, bueno, por el momento el municipio, él dice que no está en condiciones de tomar gente ahora empleado por media jornada, ¿sí? Pero no va a haber problema más adelante si el municipio se pone en condiciones, ¿sí? Bien. De hecho, tenemos algunas expectativas porque a nivel de consejo de liberantes se dijo que iba a venir una participación bastante razonable para el municipio, así que tenemos esperanza de que... De lograr la incorporación de gente. De que llegara a incorporar, aunque sea con media jornada, ¿sí? Porque es una falta total de los empleados municipales. Bien. Y en el parque automotor lo explicamos nosotros que hoy no se cuenta con parque automotor. Nosotros hoy no tenemos nada, unidades municipales no hay. No hay. Entonces, bueno, ahí a la brevedad que... También había algún reclamo por la cuestión de las naftas, del gasoil de Paraguay. Sí, sí, el municipio está sufriendo una situación económica bastante crítica. Bueno, ahora van a tratar de guardar fondos para que esto no ocurra, ¿sí? Bien. Esto es un arranque. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar tranquilos. Nosotros reclamo que salga, lo vamos a salir a pelear.